Muy bien, nos encontramos acá con Daniel Robledo, alias El Pana, uno de los jugadores de los tres cuartos del plantel superior. ¿Cómo estás? ¿Cómo terminaste el entrenamiento recién que nos comentabas un rato al preparador físico, que fue bastante intenso? Sí, la verdad muy bien, cada vez me va adaptando un poquito más, el grupo también, la intensidad a medida que van pasando los días, se va anotando, vamos subiendo la apuesta cada día más y la verdad que es muy bueno, se va sintiendo eso. Estuviste trabajando durante el parate, hubo un mes de receso acá en el club, pero tengo entendido que hubo algunas rutinas que se mandaron para que cada uno lo haga por individual. Sí, quizás por lógica es la temporada como más baja, donde uno se relaja un poquito más, pero los preparadores físicos y los entrenadores siempre estuvieron pendientes de nosotros y estuvieron siguiendo, mandarnos rutina y todo para que no nos desviemos mucho del objetivo que es mantenernos físicamente, obviamente también. Muy bien, y el año pasado se cumplieron uno, bueno, el objetivo principal en lo grupal que fue el ascenso, charlábamos a fin de año con algunos de ustedes también y nos decían que el objetivo para este año era mantener la categoría. Y en lo personal, ¿algún objetivo que te hayas planteado o que vos veas de cara ahora que ya arrancó la pretemporada? En lo personal, bueno, siempre la apuesta es seguir subiendo, tratar de estar día a día y estar a disposición del cuerpo técnico y de los preparadores físicos para cuando quieran contar con uno, ¿no? Muy bien, y también los sábados te hemos visto que estuviste trabajando con las juveniles. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se sintió el año pasado todo el año que han llevado de primer año de la actividad en el club? Bueno, si bien el año pasado fue un año más de adaptación para jugadores y que vinieron a empezar a ver este deporte, a descubrirlo. Este año ya tenemos un plantel más sólido, más formado y, bueno, siempre con las puertas abiertas para recibir a la nueva camada que venga y seguir sumando, ¿no? Seguir apostando a este club que nos brinda todo. Buenísimo, Dani. Te agradecemos por el tiempo. Te dejamos ir a descansar. Bueno, muchas gracias. Que sigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!